Yo no siento nada Pero presiento que a chorros escapa La magia de mi alma agasta Ella en la calle tirada Algunas sirenas lejanas Resuenan en la noche olvidadas De los caballos de acero Tu gasolina, mi sangre y su cuerpo Se mezclaron en el suelo El gris de la carretera Dibujando su melena Y la luz se le apagó Y su voz se le apagó La luz tembló Y no llega a la camilla Luché buscando una salida Para ir a escuchar su corazón Con las manos confundidas No me mantengo en pie No llego hasta la línea de mi vida Oh, 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 oh Por qué no habla, no entiendo Hace un momento me iba diciendo No corras tanto, que tengo miedo La ambulancia volaba Entre la vida y la muerte pensaba Que echaba tanto de menos su casa Amarga risa en la cama Imagina que es una diana Con todas esas agujas clavadas Bromea sobre su suerte Le hace sentirse más fuerte Entre la vida y la muerte Se piensa tan diferente Y la luz se le apagó Y su voz se le apagó Se le apagó la luz Templo, le cerraron las cortinas Y escuchó pasar la vida Y el suave latir de un corazón La indirecta comprendida Una torpe despedida La niña de su vida Oh, 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 oh